Estas botas Lucas y de piel de caimán han sido usadas por unos 10 años, y debido a eso, se han desgastado tanto que se agujerearon en la puntera. Estas serán restauradas por Ansan House, un taller de reparación de calzado de Tennessee que se especializa en la reparación de botas de vaquero. Un zapatero retira el tacón y la suela con unas pinzas y un cuchillo de punta redonda para trabajar el cuero. Luego corta el ribeteado, ya que será reemplazado más tarde. El siguiente paso es colocar un parche sobre el agujero en la zona de la puntera, utilizando un pegamento especial y un trozo de cuero, que luego lija para que la suela quede uniforme. Después pega un nuevo ribeteado, y lo cose para que sea más resistente. Un nuevo ribete de cuero se coloca sobre el ribeteado, para crear una capa que una la parte superior con la suela. Luego, el zapatero corta, pega, y aplica las nuevas entre suelas de corcho con un martillo. Después tiene que lijar el corcho, aplicar pegamento, y colocar la nueva suela. Utiliza dos máquinas para que el acabado de la suela quede prolijo. Una para cortar el exceso de suela y otra para coser una vira. Luego el zapatero lija y pinta las suelas. Para terminar con el proceso de restauración, hay que colocar los tacones con pegamento y clavos. Una vez que estos están pintados del mismo color que las suelas, hay que pulir las botas para darles un acabado bonito. Luego de un año de mucho uso, las suelas de estas sandalias de Berkingstock se han desgastado tanto que el corcho de las mismas se ha roto. Para repararlas, Ryo Kim saca las suelas de goma espuma con un cuchillo. Hace esto porque si las arranca, las puede dañar aún más. Luego, aplica pegamento en la grieta del corcho y aprieta ambos lados durante un minuto para que el pegamento se seque. Para la sandalia que tiene el talón dañado, Ryo corta un trozo de corcho y lo pega sobre el calzado. Y luego le da la forma correcta a la suela a lijarla con una lija de grano 40. El siguiente paso es usar la suela vieja para crear un patrón para recortar las nuevas. Ryo lija las suelas de goma espuma para que queden lisas y uniformes, ya que esto ayuda a que el pegamento se adhiera mejor y las suelas tengan un acabado prolijo. Luego, aplica pegamento sobre la base de la sandalia y la suela de goma espuma. A continuación, dobla la suela para que se adapte a la forma curva de la plantilla original. Y después, Ryo une todas las partes y corta el exceso de suela. El último paso es lijar las suelas de goma espuma para darles la forma correcta y aplicar sellador sobre las plantillas de corcho. La zona entre la suela y la parte superior de estas botas LLVN está rota. Por eso, fueron enviadas de vuelta a la fábrica para ser reparadas. Para ello, una máquina especial desarma las botas, separando la suela de la parte superior. A continuación, un experto en calzado descoce el resto de las partes de las botas utilizando unas tijeras y un cuchillo plano. Y aunque las costuras se cortan una por una a mano, hay que usar una máquina que tiene un cepillo giratorio que, al frotar el cuero, quita las puntadas por completo. Una vez hecho esto, hay que ensamblar las botas. Para esto, hay que aplicar pegamento sobre las suelas nuevas y la parte superior de las botas. Una vez hecho eso, se unen las dos partes. Y para finalizar con el proceso de reparación, hay que aplicar tres costuras usando una máquina de coser. Después de que estos mocacines Louboutin se mojaran, la pintura roja de las suelas se salió. Entonces, para restaurarlas, Sani aplica unas suelas protectoras de goma. Pero primero tiene que decidir dónde se unirán estas suelas nuevas con las originales. Por eso, coloca una cinta adhesiva y marca con un cuchillo el lugar correspondiente, ya que allí es donde las suelas nuevas protectoras irán. Luego, realiza el mismo proceso en el tacón de los zapatos. Después lija las suelas y los tacones para retirar la pintura y emparejar la superficie. Sani aplica pegamento en la parte de abajo de los zapatos y sobre las suelas nuevas. Después, une la suela al zapato aplicando presión y recorta el excedente. Luego lija la suela para darle la forma correcta. Para terminar con el proceso de restauración, Sani lija los bordes y pule los zapatos para darles un acabado bonito. Estas zapatillas se archó de anunces son del año 1996 y se han amarilleado mucho con el paso del tiempo. Para restaurar el color, Richard Brown primero desarma las zapatillas separando las suelas a mano. Y luego, separa las entresuelas de la parte superior de las zapatillas. Para sacar el color amarillento de las suelas, Richard utiliza luz ultravioleta y agua oxigenada volumen 40. Luego, quita el pegamento viejo de las suelas, entresuelas y la parte inferior de las zapatillas con un torno y acetona. Finalmente, une la suela, la entresuela y la parte superior con un pegamento especial para la reparación de zapatillas. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!